TIP 1 Bueno, hay un tema fundamental y que se ha venido desarrollando últimamente y es un exceso de premio al perro y exceso de snacks. Es importante siempre ser muy moderado con eso y ponerlos a trabajar por el tren. Son pequeñas cositas que se siente, que busque o que haga alguna cosa, pero que se gane en eso. Siempre que vuelan la comida, la saboreen y ahí sí reciban. Felipe, ¿por qué nos dabas un ejemplo, por ejemplo, de cómo se le enseña a sentar y cómo se le presta? Sí, la sentada, pues ellos se saben sentar. Entonces, si tiene problemas, jalo un poquito acá al asiento, la pongo a oler la comida y la premio. Pero un poquito, yo no le estoy dando toda la galleta de una, ¿cierto? Le damos un pedacito y acá se generan unos procesos muy importantes porque, por ejemplo, ella ahí me está respetando.